El Congreso del Estado se ocupe de revisar qué está pasando con el nuevo Código Único y se ocupe de revisar qué está pasando con las víctimas, porque las víctimas están totalmente en la desprotección, no hay un solo fondo para apoyar a las víctimas. Entonces estamos retrocediendo completamente en temas no solo de violencia de mujeres, estamos retrocediendo en temas de impunidad y en temas de violencia en general.